¿Qué estás haciendo, gorda? En la cama. Ahora va a traer hierba para... hierba, para que no se vaya así, así me mantengo aquí. Es que las mujeres me atacan a la noche, entonces tengo que hacer mi territorio. No puedo, contra los bichos y contra las mujeres. ¡Juntas! ¡Muy buenas! Hola, hola. Ya, guáretes trabajadores. Sí. Una vez más, os pillo trabajando, ¿no? Bueno, capitanes, venid aquí, por favor. Juanito Corta, la primera nominada también, que se ponga ahí al lado, por favor. Y bueno, Chispi, has hablado algo con la gente, el tema de las nominaciones y tal, ¿se ha aclarado un poco el tema o no? Por supuesto. ¿Y? Nada, ningún problema con ninguna. Y me han dicho más o menos por qué podía ser. Y bueno. ¿Y por qué te han dicho? ¿Cuál es el motivo? Bueno, porque la prueba de los troncos, que igual me despide... Cuando estuvimos buscando la bandera, que igual me iba un poco por ahí solo. En la prueba de los troncos, que teníamos que andar bastante pendiente de él, porque se nos escapaba, pues eso, porque muy nervioso tal y cual, pero como teníamos que ir todo el grupo juntos, pues nada, chispe para aquí, chispe para allá, pero... La que no se portaba bien, está todo el rato por más. Bueno, pues de momento libre. Y digo de momento porque ahora, capitanes, tenéis que tomar una decisión. Entonces, mira, aquí tenéis el collar. Habéis tenido unas cuantas horas para pensarlo. Y bueno, pues es una decisión... Qué pedazo importante. Qué pedazo. ¿No has decidido que la primera vas a elegir tú? No, no, no. ¿Has dicho eso, no? No, no, no. Estamos hablando de lo que estamos hablando. O sea, aquí no es cabullarse el bulto, ni muchísimo menos, ¿eh? Entonces vamos a intentar, en la medida de lo posible, cada vez que salga alguno de ellos, intentar equiparar, pues para que el que tenga que elegir, pues por lo menos no tenga ventaja con respecto a otro, es decir, que más o menos, pues sean similares, ¿no? Aunque en más de una ocasión corta, tú has jugado a ganar. Ya, también lo hemos pensado. Has puesto una fuerte para ir a ganar. Sí, pero me salió mal el año pasado y me salió mal. Le hemos estado hablando y parece que no están como muy de acuerdo, ¿no? Bueno, el que manda es el capitán. En cualquier caso, lo que sí hemos dicho, que para que no haya esas diferencias entre uno y otro a la hora de elegir, por parte del equipo contrario, o la nominada por nosotros, que tenga las mismas oportunidades. Bien, dicho esto, en este caso hemos pedido... ¿El nombre? Hemos hablado de Rebeca. ¿Rebeca? ¿Entonces Rebeca es la nominada? Venga, pues córtale, colocas el collar, por favor. Venga, Rebeca, y te pones ahí al lado de Amaya. Venga, venga, listo. Bueno, colócate ahí, al lado de Amaya, y tenemos a las dos. Rebeca, ¿qué te parece? Bueno, esperable. ¿Esperable? Y eso que no estás del todo bien físicamente, porque estás ahí con el estómago mal y no estás en tu mejor momento. No estoy en el mejor momento, pero estoy bien. O sea, que no han tenido en cuenta eso, y desde luego un capote no te han echado. Bueno, igual lo han tenido en cuenta para apoyarse, o sea, igual les ha ayudado a tomar la decisión. Ah, sí, o sea, tu debilidad. Está bien, igual. Están hablando de equiparar las fuerzas, y resulta que nominan a la que está más débil del equipo. Pues eso, equiparar... O sea, precisamente ni se nos ha pasado por la cabeza eso. ¿Ah, no? No, de verdad. ¿Los sois los únicos que no sabéis que está pasando un momento mal ahora? ¿Ah, no lo sabíais? Pues en qué momento vives tú, yo que no vivo, lo sé. Bueno, entonces te lo esperabas, en la asamblea también has comentado algo, que no te pareció bien lo de ayer, lo de corta, no sé si eso también puede ser motivo de nominación. No, no creo. Alguien le tiene que tocar. No. Pero te ha atacado a ti y eres tú la que ha protestado, por lo menos ha hablado un poquito más claro que el resto de la asamblea. Bueno, creo que todos pensamos parecido. Sí, todos piensan, pero tú eres la que has hablado y estás ahí. No me queda otro remedio. Efectivamente, no te queda otro. Y Amaya, estás escuchando los argumentos, equiparar ambas duelistas, ¿te parece bien? Bueno, ellos lo han decidido y ya está. Joder, es que sois de un conformismo, o sea, porque así lo han decidido, pero si puede estar de acuerdo o no, y si no se está de acuerdo se puede protestar, que no os van a comer por hablar o por llevar a la controversia. Pero, ¿sabes? Yo no sé a dónde quiere llegar a parar. Yo no sé. A dónde quiere llegar a parar. Si ponemos a otro, pues le ponemos a otro. Si ponemos a otra, pues le ponemos a otra. A mí el equipo me ha considerado lo más débil. Sí. Y ellos han visto que Rebeca podía ser un poco lo que está diciendo Juanito por equiparar, pues ya está, no hay que buscarle más que sabato. Bueno, pues no vamos a buscarle más. Venga. Débiles lo tenéis que demostrar, si sois o no. Yo creo que no, pero bueno, ya se verá. Entonces, chicas, vais a hacer todas las mochilas, os vais a despedir de la gente, tened en cuenta que a lo mejor una no vuelve, y luego entre las dos tenéis que decidir qué capitán os va a acompañar. ¿Qué? Ya te he dicho. ¿Yo también? ¿Sacamos un palo? Pues claro. No. Es que yo qué sé, yo quiero... Es una decisión importante, argumentar, intentar convencer a la otra persona. O sea, que lo vais a hacer todo con un palo. El sorteo aquí no suele ser bueno. Sí. Entonces, argumentar por qué uno, por qué el otro, y a ver si la una le convence a la otra. Vaya, se lo corto, palo, largo. No me tiene nada de no sé. Se va a ser lo mejor. Venga, rápido. Te he dicho las tierras. Venga, Juanito. Juanito, pues muy bien, Juanito, irás con ellas. Entonces, las tres, estas dos, las maletas, tú, Juanito, ponte algo cómodo, os despedís de la gente y tened en cuenta que una de ellas igual no vuelve, ¿vale? Venga, vishi, vishi, rápido. Venga, chavala, que vamos a ir y nos lo vamos a comer, venga. Venga, chicas, vamos, chicas, vamos. Con ganas de ir a afrontar ese vuelo, a ver qué saldrá de él. Yo no soy una persona de comerme mucho el coco, ¿no? Y yo soy más de en el momento que esté ahí te puedo opinar, ¿no? Pues el cacique, bueno, nos ha hablado un poco en su idioma, que no tengo muy claro su lenguaje, y ha hablado, se ha dirigido a Oreste. Ha dicho que, sobre todo, ha hablado con él, le ha dicho que le ha nominado a él porque le ve un soldado. Y quiere que lo demuestre. Oreste es una persona que es muy alejado, habla fuerte, no le gusta nada, siempre reclamando. A mí la verdad es que no me ha dicho nada. Y si me lo ha dicho, ha sido en su lenguaje, no me he enterado. ¿Cómo es su nombre? Estil. 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 Es una mujer que al principio, como le dije, que era que no le gustó nada porque no puede ser que no haga esto, decía. Y al final, cuando los días van pasando, le gustó y terminó haciendo las comidas típicas que tanto le gustaban. Qué bien. Bueno, todo no podía salir bien, ¿no? ¿Cómo ella lo está haciendo ahora, no? Sí. Es la misma costumbre de una mujer guaraní. Oreste es, vámonos. No, 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 no. ¿No? Sí, sí voy. Si es posible que pueda llevar yo también comida porque yo también tengo que acompañar a mi guerrero. Vamos, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿eh? Lo mismo que os dije ayer lo traeré de vuelta. Te queremos de vuelta, ¿eh? Jefe, a ver, llévete. A ver, llévete. Muchas gracias. ¡Suerte! ¡A por todas! ¡Vamos, eh! ¡A por todas! ¿Qué, trío? ¿Os estáis fijando en el árbol, no? Un pedazo de árbol de 35 metros y unas cuerdas, unos arneses... Bueno, luego explicaré, tranquilas. Juanito, parece que te tienen fe, más que a corta. Bueno, no sé si me tienen fe o no. He venido yo ahora y la siguiente ocasión, pues, le tocará a José Luis. Así, aquí no hay discriminación por parte de nadie. Tú querías con Juanito y le has convencido a Rebeca para... ¿Y por qué Juanito no corta? Tampoco sabes qué tipo de prueba va a ser. Y si tiene que mandar algo corta, a veces se pone también muy buh-buh-buh-buh y no atiende a razones. O sea, que es complicado competir con él, ¿no? A ver, no es que sea complicado, pero bueno, hay veces que no, que igual te lías un poco más. ¿Y tú, Rebeca, preferías el terremoto? No, he dicho corta, pues, 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 yo qué sé, pues me ha dado la corazonada, yo qué sé. Y ya está, ¿no? Pero bueno, me es igual, o sea, no ha tenido que hacer mucho esfuerzo en convencerme. De hecho, bueno, pues, si ya quería Juanito, pues, Juanito. No sé si tendremos que hacer algo a los capitanes, pero igual habéis acertado. Sí, sí, tiene pinta. ¿Sí? Tema de cuerdas y tal, parece que todo lo mejor más que corta. Y casualmente las dos que estáis aquí sois las dos que habéis necesitado atención médica. Bueno. Sí. O sea, que igual una excusa fácil para eliminaros. Ya nos han terminado débiles, o sea... Eso es. Es por algo. O sea, ya la etiqueta de débiles ya. Bueno, ya veremos, a ver. Esto no es cómo empieza. Lo tenéis que demostrar, ¿está claro? Sí, eso está claro. Pero bueno. Y, Juanito y Corta, ¿qué? A mandar un débil al duelo. No es cuerno y valiente. Y mujer, además. No, pero bueno, en ese caso no empecemos ya con el tema de... No, oye, la prueba, ahí está. No, empecemos ya porque, bueno, no. O sea, no voy a pasar por ahí. O sea, no voy a desperdiciar absolutamente ni una palabra más en ese tema. Por lo tanto, ya habíamos comentado que en función de la votación de la asamblea, pues íbamos a votar algo equiparable a lo que había salido. Y bueno, alguien tiene que venir. Sí, pero ha tenido cuatro nominaciones y Rebeca cero. Y está aquí Rebeca. O sea, que no habéis hecho caso al grupo. No, no, no. Tampoco tenemos que hacer caso al grupo. ¿Por qué tenemos que hacer caso al grupo? Si nosotros somos independientes, somos los capitanes. Debería ser. Y determinamos qué es lo más conveniente para el equipo. Sin más. Acabas de decir dos cosas diferentes. Primero un poco lo del grupo y ahora que nada, grupo, que sois independientes. ¿Nos aclaramos o no nos aclaramos? No, 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 perdona. Tú eres el que me estás liando a mí. No empezamos a tocar las pelotas. O sea, tú eres el que me estás liando a mí. Yo ya sé exactamente lo que estoy diciendo. El grupo habrá votado lo que haya votado. Al final, los que decidimos con alguien somos nosotros. Bueno, mira, aquí vienen dos yacarés. Manu y Barra de Oreste. Bueno, a ver, pareja, yacarés. Veo que venís ya totalmente pintados o bañados en barro. ¿Eso qué es? Por los mosquitos, por lo que viene ahora, preparados para la guerra. ¿Esto qué es? Yo preparado estoy pintado y sin pintar. O sea, no tengo ningún problema. Oreste viene pintado de fábrica, tampoco tiene problema. Bueno, y... No, es por los mosquitos que me acribillan y me han dicho los... El jefe me ha dicho que donde me barro, que por lo menos me molestarán menos. Sí, te ayudan. Y esto es lo mismo, es también para ayudar para que no te vengan a las piernas. Efectivamente. Bueno, Oreste, ¿cómo estás? ¿De ánimos y de ganas y con la guerra cubana o cómo vienes? Ya se lo verá, ya. Aunque contigo tú eres una caja de sorpresas a saber lo que... Exactamente. A ver lo que pasa de aquí. Ah, en el punto, claro. Bueno, pero por lo menos... Sí. En principio, sí. Sí. Se le has prometido además a los guaranís que ibas a darlo, que ibas a intentar ganar y luego aprender de ellos. Así que si eres un hombre de palabra lo tendrás que intentar aquí. Bueno, ¿qué va a pasar ahora aquí? ¿Lo tenéis claro, chicas? ¿No lo tenéis? Yo creo que... Lindo esto, ¿no? Se supone, ¿verdad? Bueno, pues mira, tenemos dos nominadas que estáis en peligro ambas. Y tenemos a un jacaré, en este caso, Bárbara Oreste, que es el primer duelista. Entonces, Bárbara, sí o sí tú vas a disputar el duelo. ¿Contra quién? Contra una de las dos que están en peligro. Entonces, tú tienes que decir contra quién te bates en duelo. El que gana se queda y el que pierde se va a casa. Y piénsatelo bien, porque a veces sueltas cosas sin darle cuatro vueltas. Entonces, cuatro no, dale 18 vueltas y dime un nombre y por qué. ¿Contra Rebeca? ¿Sí? Espera, ¿por qué has hecho así? Pensaba que le ibas a marcar la cara como los guaraníes. ¿Y por qué has ido? Bueno, es una costumbre que muchas veces hacemos en Cuba. Que cuando tú haces así y tienes el dedo de allá más sucio, ve por allí. Bueno, pues Rebeca, ya has pasado de estar en peligro a seria directamente la segunda duelista. ¿Qué le vamos a hacer? Pues disputar e intentar ganarlo. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que tienes que intentar. Me matía, ¿eh? ¿Pero qué tal? ¿Pensabas que a lo mejor te podías librar? Cuando estás aquí ya sabes que... O sea, mejor ponerte en la situación de que vas a ir. Así ya tu cuerpo va generando adrenalina. Bueno, Amaya, has estado en peligro, pero has conseguido salvarte, por lo menos. Bueno, de momento. De momento. ¿Sí? Alegría, porque venías muy atacada. Te he visto como muy nerviosa y muy... Sí, pero bueno, yo siempre, antes de las pruebas y eso, me ataco un poco y luego ya me relajo. Bueno, pues ahora relájate tranquilamente, devuelven el collar y volverás al campamento de los yaguaretes. ¿Vale? Entonces, si quieres, despídete de Rebeca. Esto lo puedo quitar. Y tened en cuenta que a lo mejor no le veis más. O a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Dale, ¿eh? Juanito, ayúdale en todo, ¿eh? Ayúdame en todo. Bueno. Ya conoces el camino. Suerte. Venga, a cuidarse. Nos vemos en el juego, venga. ¡Gracias!